Encontramos el soldadito de Banjercito, de las alcancías, le falta solamente la tapita Tiene varios cuadritos Y ahora vamos a sacar el pizarrón mágico, aquí no tuvo uno de estos, aquí vienen sus rodillos Con sello de los pies, este es el cuadrado, y le faltan los otros, pero nosotros ahí tenemos las gomitas Está ahí también su lapicito, sus plantillas igual, estas para que pusieras ahí, las pintaras Ahí va saliendo, mira también acá mi brother ya anda compartiendo sus cartuchos de Xbox Entonces viene con la cajita, ahí está la caja, pues vamos armando, vamos iniciando bien el día Me dice, ahí se salió una bolsita, un montoncito para que le rasques, a ver si algo te sirve Hay unos tazos de Angry Birds, también de los Unki Aquí ya agarramos unos, creo que unos están un poco maltratados Vean aquel Spiderman, putlexito, de las fresas de Boing Magneto igual, de los cabezones De Bob Esponja, estos gatitos Igual ya ahorita ya le rascamos, ven 10 De mi villano favorito, cabezones igual de, ven Ronaldo Bueno ahorita nosotros vamos a llevarnos, yo creo que este montoncito Ya necesita el calamaro guapo, siempre nos lo encontramos en el camino Tazitos Y por acá ya veo, este otro bolchecito, minotauro Los de dinosaurios mini igual El dragón igual de los de Sonic, nada más que este, no lo he visto, como que está rotito Bueno ahorita vamos a ver, a negociar, a ver que show Pero esto es lo que nos interesa ahorita, este montoncito Vean manita, acaba de saltar el Gengar Es peluchito, este si tiene licencia, aquí vemos su etiqueta Igual de Nintendo Tiene algunos detallitos en los ojos, solamente está un poco raspado Pero pues de ahí en fuera, realmente está en buen estado De costura y todo lo demás Seguimos aquí en el tianguis dando el rol En esta ocasión pues nos acompaña Majo, ¿verdad Majo? Saluda, pon tu manita Hola chicos Aquí anda Majo con nosotros igual, acompañándonos A ver que más encontramos Y por mientras pues sí, ya nos llevamos el Gengar Salió un merquita de El Mundo Perdido de Jurassic Park Aquí con Conecto Tiene el Jeep Está en buen estado También en esta bolsita trae Estos los Torsic No sé si se llamaban Igual si no, recuérdenlo Recuérdenmelo ahí este En los comentarios van de este, creo que es de G.R. Joe Le faltan las piernitas Estos de los X-Men, también de Toy Biz La pechera, igual esta ya la tiene apalabrada Este también es de Cazafantasmas Algunos carritos Este robotcito igual Tipo Voltro, ¿no? Pero dice, hecho en Taiwán Unicaballero del Zodíaco Algunos carritos Así como pago el Ranger, pero bucle Y nosotros ya ahorita le vamos a armar estos El Ninja Ninja blanco Este también hay uno negro Algunos de Toy Biz Magneto Igual estos si se van Si se van Y el Mr. Dom también Mira aquí también tiene el Osito Bimbo Miren la Among Us también La Among Us, la Avengers Estos también están chidos Se ven de buena calidad Yo ahorita me acabo de enseñar estos Que también son Super Things Como tipo los Grocery Gar Yo creo que era la nueva línea ¿Y estos en cuántos los tienes Héctor? A 15 Es de Opa De a 15 varitos Viene la figura Como con su casita A ver Hazme Con su figura Una figura Como casita 15 varitos Ahí también viene Ahora sí que la lista De cuántos personajes 80 diferentes Son 80 diferentes Ah vean Yo creo que lo pones Y ya sale Sale volando También tiene la edición De Cazafantasmas De los Ponies Se ve chido De este lado también La edición de Transformers My Little Prim Optimus Pony Dice Aquí está el montoncito Banda La cabina La cabina del trailer La muñequita De Frozen Este de aquí Será como de Ben 10 Parece ¿No? Los que se transforman Ahí Jóvenes titanes Dinosaur Spider Este marción Está curioso Viene marcado Creo que este Si no lo Lo vamos A llevar Este si Vamos a hacer Igual otro montoncito Les digo que hay que Rascarle Porque luego sale Alguna pieza interesante También ahorita Ya le rascamos Vean Encontramos de este lado Este juego Madden De la NFL Este es para Genesis Sega Este también Por tatazos De los Unki Pero es como bootleg O sea aquí Literal imprimieron El dibujo Del dot Creo algo así Para los tazos Este también Lo vamos a llevar Tiene su colección También de Funkis Y el marcianito Estas tres piececitas Si se van a mandar Están locochonas Ya vamos armando Encontramos estas dos piececitas El de héroes en pijama Y este trooper Igual solamente Le falta aquí Como que el dardo El misil Pero se está en buen estado Estas dos piececitas Igual vamos a seguir viendo Que más Que más topamos Que más encontramos En la cajita de la jefa Encontramos este set Del hobby Igual Viene Con su descripción Su librito ahí De la película Y también Este de la sirenita También está Está en buen estado Los dos Ya los checamos De los discos Y estas dos piezas Si se van a mandar Aquí encontramos El soldadito De Vanjercito De las alcancías Le falta solamente La tapita Pero pues está En buen estado Este es como que De vinil suave Un poquito más suave De ser como que Copia del original Porque no se le alcanza Aquí a ver Lo de vinilo romar Pero pues está en buen estado Está bonito Igual por ahí Para mi brother Carlos A lo mejor Igual se anima A quedárselo Nos encontramos Ahorita Esta playerita Adidas Ya es retro Tiene el logotipo Ahora si el primero Viene con sus etiquetitas Está en buen estado Y pues esta sí No la vamos No la vamos a llevar A ver que más topamos Aquí vemos Esponja como de resina Los ponis Ahora la jefa Anda sacando Ahorita la merca Aquí está el rex Ahorita la cola Es como versión Butlexito Este como Spider-Man también Medio raro Y pues ahorita Nosotros le Hagamos este De dog Peluchito A ver si ahorita Lo armamos Igual Ven aquí En las Historietas De Memín Pinguín Tiene varios Para la banda Que le guste Igual ven aquí Está el guante Del Julio César Chávez En versión Perfume Para que vayas Oliendo a campeón La botita Con tamarindo ¿Qué pedo? ¿Qué más? La prueba De Si llegamos A 20.000 Suscriptores Me compro la botita Y me chingo El tamarindo Usted es diabólico ¿Cómo ven el reto? Los retos Que luego Lanzo la banda También en sus canales Dices ¿Qué pedo? Y Ven también acá Salud con cerveza Colón Extra La más fina El tarrito San Isidro También está cura Entonces vamos a ver Si armamos ahorita El The Dog Panda Seguimos ahorita El Vegeta Este es de resina Está rifado Ahí con su base De piedra Y también Este Poca De luchadores Entonces me comenté Que si está completo La cajita Está maltratada Pero pues de ahí En fuera Todo al 100 Igual el Vegeta Está rifadito Ahí para tenerlo Adornando Un rato Tenemos la cartera De la Copa del Mundo De Estados Unidos 94 Pero vean Toda trae su etiqueta Con la licencia oficial Producto oficial Del torneo Está Está entera Solamente El detalle Es que Pues está Mucho tiempo Yo creo que Le dejó mucho tiempo En Ahora sí que En el puesto Y se asolió Aquí se aclaró Un poco El azul De La cartera Pero Está nueva Ahora sí que No la No la usaron Les digo Trae toda su etiqueta Los costalitos Vamos a ver ahorita Que sale Ya saben que En estos costales Siempre sale algo Algo chido Y por mientras Ya también armamos Esta como carterita De eclipse De crepúsculo Es lenticular Está Pues está en buen estado Vamos a abrirla Aquí tantito Por dentro Igual Como está 2010 Promocional De Burger King Igual no había visto Esta promoción Igual si ustedes saben De cuántas piezas Les constaba Pues déjenlo ahí En los comentarios Y también Igual yo creo Nos vamos a llevar El vasito de coca O el pepsilindro De coca También ya está Antañito Acá tiene este robot Armable Solar Bueno creo que es La pura caja Ya no sé Si está ahí Pero quién sabe Si ya lo armaron Se le rompió Qué onda Unos Rubik El Yoda Igual promocional Me parece que es De Burger King McDonald's También llegamos acá Al puesto de mi carnalito Y anda acomodando aquí Todas las consolas Los juegos Igual ahí Tiene todo de Playstation Este control de Dragon Ball Está Está cura Salen todos los personajes Hermano O de qué es Es como de luchas ¿De luchas? De peleas Salen Goku Sí Escofes a varios 4 o 5 personajes Órale Del Shenlong También ese de Star Wars Tiene 64 Igual para que se den Una Una vuelta También ahí tiene Las Pepsi Cats El Super Y pues también Lo da con garantía Acá mi canalito Entonces vamos a seguir Dando el rolcito Los jueves ahorita Anda aquí en Metro Olímpica Por si buscan algún Algún juego en especial Pues también aquí Ya lo pueden encontrar Con mi brother Vamos a armar este Librito para Iluminar Cancionero latino Cricri Aquí vienen Varias hojas Con las canciones Viene la marcha De las letras Igual ya las Coloreas El ropa Avejero Es algo como que Luego a veces Nosotros también Aplicamos ¿No? O conseguimos La merca Con el ropa Avejero Que ya Ya son muy pocos La verdad Los que hay Entonces viene El comar Y la olla Aquí viene Ahora si El grillito Cantor Para que igual Lo colorece En tamaño La mira El carro Con el ropa La ocho Ya es Ya regresamos De nuestra chachareada Y recuerda Te sigo invitando A que te suscribas Al canal Si no te has Suscrito A que actives La campanita Para que te lleguen Las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo con las chachareadas que se van armando en los tianguis y no te pierdas ninguno de nuestros videos así que vamos a ver que se consiguió, que se armó más a detalle y de las piezas que no alcanzamos a grabar fue esta moto Suzuki RG-B500 en el detalle, pues está chido trae sus amortiguadores en la parte de atrás llantas de goma el único detallito es el volante salió aquí sin la parte del volante pero me gustó los tampos, vean aquí está el Michelin está patrocinado por Telefónica Movistar y la neta está chido de ahí en fuera está en muy buen estado parece que para la banda que colecciona motos a escala pues está rifada entonces, pues esta igual no la podríamos dejar y se me hizo una buena pieza como la ven, que opinan banda entonces esta también la conseguimos y también armamos este portatazos de los Funky Punky, vean totalmente piratón, bootleg, sin licencia pero este igual se va para la colección de Yusha ya lo vio y si le latió entonces para poner ahí sus tazos de Funky Punky vean, totalmente bizarro, bien así como que el dibujo bien casero pero son de esas piezas que el planeta ahora sí que en gustos, ya saben mano, en gustos cada quien le late o no le puede latir las piezas piratita y también de otras piezas que armamos y que están bien bien rifadas ahí en el puesto del buen Héctor que le mando un saludo fueron estas tres piezas de Toy Biz de los X-Men Mr. Doom también ahí el Hover Knot vean, este mueve los Hover Knot ahí si mi pronunciación no es muy buena pues ahí corríjanme banda ya saben de eso se trata mantiene el movimiento la palanca le funciona y aquí también trae como que unas llantitas como si fuera su patín yo creo que como ven que se inclina y hace el movimiento de que se avienta igual aquí les voy a dejar la imagen el empaque igual todos son de la misma escala el magneto igual este viene marcado Hong Kong del 84 y todos son del mismo año este viene marcado 1991 y vamos a ver el Dr. Doom en qué año viene marcado 84 entonces casi los tres son de la misma escala nada más creo que el único que es más moderno es el Jogger Knot Jogger Knot ahí está ya lo pronuncié bien igual este pues son de la misma escala y están en muy buen estado algunos pues les faltan accesorios y todo pero yo creo que de pintura la neta de pintura están chidos están chidos les funciona aquí les digo que el mecanismo y el Dr. Doom este pues igual está rifadito yo creo que este si no lo vamos a quedar y estos dos si van a salir para venta recuerden que pues en mi perfil de Facebook tengo las piezas a venta y algunas pues ya se vendieron igual también pues no van a alcanzar a salir aquí en el video porque ya se fueron ya tienen un nuevo hogar entonces estas también se armaron y también de esas curiosidades que conseguimos fue este Patricio Patricio Estrella como que versión no sé como que chico rudo un motociclista aquí tiene sus calaveritas sus ojos así como que enojado yo creo que es lo más lo más rudo que podamos ver a Patricio Estrella aquí está con su cadenita este está está chidito entonces este Patricio también se chachareó ahí este igual no pudimos hacer las tomas porque les digo no a toda la banda les late que grabemos sus puestos y algunas personas pues a lo mejor este pues si no no les late no les gusta que grabemos entonces por eso aquí ya al final este las traemos y les mostramos más a detalle piezas de este tipo que pues no salen en el transcurso del video y el buen Patricio motociclista rebelde pues ya también lo conseguimos y también de las piezas que me llamó la atención fue este marciano vean está como que medio medio rarón pensé que era como de holocús o algo así pero creo que no igual si ustedes saben pues déjenlo allí en los comentarios ven que también les comenté que lo dejaran ahí este escrito en un comentario porque la neta no, no lo no lo ubico a lo mejor ustedes sí ya saben siempre es bueno aprender y yo sé que ustedes siempre se rifan ahí dejando el comentario de que ah esta pieza es de este tipo de este set o de esta línea entonces siempre les agradezco que dejen todos sus comentarios la neta los leo a todos y trato de responderlos y también conseguimos este Vegeta este es de resina digo que lo sacaron del molde original o usaron como base el Funko original además que es de resina aquí yo trae como que un golpecito aquí se le ve como que el quiebre de la cabeza pero pues aún así se rifaron para pintarlo y todo eso yo cuando lo vi a lo lejos si te daba el gato pensé que era un Funko original pero pues ya cuando lo levanté y todo ese show pues ya me di cuenta que no que si es este ahora sí que hecho en resina copia de un Funko original y también ahí en ese puesto del brother van armamos esta baraja me llamó la atención porque dice luchadores Brian Carr de espectacular luchadores así como dicen los gringos entonces está en buen estado me dijo el brother que estaba completo viva la lucha libre vean te viene la descripción thunder gordo vean este thunder gordo atomic weight este yo creo que si me la voy a quedar van the brown on the mal caballero me hurto me hurto zorro tóxico zorro tóxico y está como nuevo la verdad se ve que no no los usaron y en la parte de atrás también que trae como tipo cartera caballero muerto versus zorro tóxico cinco more si no la cartera así como te dice este de la lucha huracán flaco vean este huracán flaco que hunda con el huracán flaco el toro famoso gallo peligroso el gallo del Kentucky entonces está está muy muy chida esta baraja ahorita está rifadita pantalones loco entonces es lo chido de esto que me gusta mostrarles a ustedes a detalle las piezas como esta baraja el vigilante de la noche que no la había visto el lobo magnífico ustedes habían visto esta baraja déjenla aquí en los comentarios si ya se habían topado más a la banda que está de aquel lado de los Estados Unidos que también hay mucha banda que nos ve y les mando un saludo presidente salvaje este tiene como que la máscara tipo así blue demon el detalle presidente salvaje la cobra de guerra este está está muy chida les digo está totalmente está boca abajo este quien es surfer del oro este tornado de fuego acá tenemos a monkey misterioso el monkey misterioso está está muy chida american más sexy así como que sí se pasaron pero están así facebook twitter youtube biciclet cars ahí dejan también sus redes para que yo creo que busquen el producto yo creo que lo venden ahí en sus redes sociales y la caja también me la dio en el diseño la verdad está está rifado así les digo como si fuera la cartelea de la lucha libre está en muy buen estado yo creo que también fue de los rayoncitos esta y esta si se va a quedar banda en la colección este porque pues no la había visto y la gente está bien chida y para para echarse un jueguito de cartas pues está está rifado vamos a ver qué más y también de las piezas chidas que se consigan es este tablero attack attack de chaquilo o'neill aquí como que haciendo las clavadas por ahí hemos tenido varias y de diferente tipo este es de spalding tiene el único detallito es aquí abajo este como quiebre pues estos tenían unos pegotes estos se ve que ya los usaron y cuando ya se acabó el pegamento pues lo podría hacer aquí como que hacer unas perforaciones a la pared y atorarlo van este dice hecho en taiwán ya tiene sus años y la gente está está chido entonces ya nada más hay que por ahí tenemos creo que un baloncito si no se va pues que se quede también para el estrés ahí aventar unas canastitas la neta está rifada esta canastita de Shaquille O'Neal y también de las piezas que me llamó la atención es esta cartera de Eclipse de Crepúsculo igual es promocional les comentaba de Burger King del 2010 ya llegabas a pagar tu hamburguesa en Burger King sacabas acá tu billetito de a 200 o de a 500 y pues ya pagabas y aquí ya ponías tus tarjetas y todo eso entonces para que te veas más fresa pues llegabas a pagar con tu con tu cartera de Eclipse entonces está está muy chida está en buen estado la neta y pues siempre les digo yo trato de agarrar de todo un poco surtido campechano no simplemente de ah pues voy a agarrar figuras de Marvel nada más no o sea que hay que agarrar de todo un poco bueno yo este pues es lo que hago más ¿no? agarrar surtido vean también conseguimos esta minifigura de Star Wars de Trooper este quiero pensar que era como de un juego de uno de esos tableros ¿no? pequeños y vean traes acá su arma este era de resorte solamente le falta el misil pero pues está en buen estado se mueve se mueve para todos lados la cintura la cabeza tiene bastante movimiento en la cintura banda este también está está rifado y también de las piezas así chidas encontramos este Blu-ray de Hobbit un viaje inesperado son tres discos vean aquí viene uno y aquí viene como que el viaje del Hobbit es una descripción los Goblins te viene la descripción de cada uno de los personajes ¿no? Bifu entonces los paisajes la neta es como una pequeña biografía ahí está muy chido está en muy buen estado vean aquí tienen a Gollum y el anillo ¿no? su precioso entonces está chido de este lado trae los otros dos discos vamos a ver si los revisé pero es que hay unos que hubo bien bien atrás si miren viene entero viene como nuevo se ve que no los usaron entonces está un poco polvoso seguro nada más los tuvieron los compraron y los tuvieron ahí guardados este set entonces también está chido ¿no? el hobby de un viaje inesperado de muy buen estado y también las piezas que se consiguieron y no habían salido en el transcurso de nuestro video fue este Hulk desde aquí se le rompió el brazo hay varias bandas que los restaura o pues ya los deja así fijos igual vean está está chido igual este pues si no también se puede pegar ya que quede fijo ¿no? en esta posición ya nada más acomodas todo lo demás la neta está está chido aquí abajo también como que en la planta del pie ya la habían como que rezanado ya la habían rezanado y pues está está chido este Hulk tiene muy buenos detalles acá todas sus venas todo la parte musculosa y su expresión del rostro la neta está está chido este Hulk y pues esto fue algo de lo que se consiguió amigos espero que haya sido de su agrado este nuevo video recuerden dejarnos igual su chingón like si les gustó activar la campanita para que les lleguen las notificaciones si todavía no la activan no la activan para que no se pierdan ninguno de nuestros videos ven que últimamente ahorita hemos ido a visitar las colecciones de la banda creo que les ha gustado ese formato también igual si si ustedes son de aquí de la ciudad de México o del estado de México nos quieren invitar a ver sus colecciones pues con mucho gusto igual vamos este a visitarlos si nos dan la oportunidad para compartirlo con toda la banda porque les digo les gustó mucho como que esa sección de la colección de mi brother Gargola la bootleg la neta así les latió tuvo muy buenos este muy buenos comentarios y pues también yo me la pasé muy chido entonces si ustedes quieren también que vayamos a grabar parte de su colección pues con mucho gusto háganos la invitación déjenos un mensaje mándenos un inbox o en Instagram también para que nosotros podamos ponernos de acuerdo y con mucho gusto pues vamos a echar unas tomas de su colección para hacerle también un poco variado la temática del canal pues les agradezco mucho ya saben déjenos su chingón like su comentario que pieza les gustó active la campanita también síganos en TikTok en Instagram y pues creo que también ahí en Facebook en nuestros Reels que vamos subiendo nos estamos viendo en un próximo video banda ahorita como que ando un poquito medio medio agripado entonces pues si se me va un poco más la onda de lo normal pero les agradezco mucho a todos ustedes a ti que estás viendo este video que te estás rifando el video hasta el final te agradezco mucho por ser parte de esta gran comunidad y pues ahí vamos creciendo bandita recuerden únanse más compartan los videos este compártanlos en sus grupos este en su perfil donde quieran para que lleguemos a más banda y nos estamos viendo en un próximo video cuídense pases el achido bye